Del 5 al 30 de julio, UJAT Noticias, todo lo que debes saber, se transmitirá a las 14 horas. En más información, la Secretaría de Salud de Tabasco, a través de la División Academia. Toda la información verás, actual y oportuna, del contexto universitario, estatal, nacional e internacional. Te la presentamos en UJAT Noticias, con todas sus secciones. UJAT Noticias, totalmente vivo, del 5 al 30 de julio, a las 14 horas, retransmisión, a las 19 horas, y al día siguiente, 6 horas. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.